¿Qué tal amigos de México Desconocido? Yo soy Estefany Cisneros y el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Como pueden ver es Xochimilco y en este momento estamos en uno de los canales directo a la Isla de las Muñecas, lugar de leyendas y misterios. Entre los canales de Xochimilco hay una chinampa distinta a las otras. Es un lugar aterrador y misterioso. La gente le llama la Isla de las Muñecas. Su fundador fue Don Julián, un hombre solitario cuya tranquilidad fue robada cuando encontró algo espantoso. El cadáver de una joven que había muerto ahogada. Desde ese momento, el espectro de la difunta no lo dejaba tranquilo. Así que, para protegerse, Don Julián comenzó a recolectar muñecas de los canales y de la basura. Luego las ponían los árboles y alambres de su chinampa. Las muñecas, con las lluvias y el tiempo, se volvieron siniestras. Así, según contaba Don Julián, la horrible apariencia de los juguetes ahuyentaría el ánima de la joven y de los demás espíritus malignos que rondaban los canales. Fue así como nació lo que después sería una aterradora tradición. El lugar poco a poco cobró fama. Los vecinos y turistas comenzaron a llevar sus muñecas viejas. Pronto, la chinampa llegó a tener más de 1.500 de aquellos juguetes. Sin embargo, el 17 de abril de 2001, Don Julián murió. Su cuerpo fue hallado en el mismo lugar donde, años atrás, había encontrado aquel cadáver que originó todo. A pesar de la terrible pérdida, la tradición no terminó. Esta fue continuada por Anastasio Santana, el sobrino de Don Julián, quien se encargó de mantener viva la leyenda hasta que, el 13 de febrero del 2019, también falleció. Hoy en día son los familiares de aquellos valientes hombres quienes se encargan de que la isla de las muñecas continúe vigente. Actualmente hay más de 2.500 muñecas y la colección sigue creciendo, pues la gente las lleva como ofrenda a Don Julián y a Agustinita, el juguete favorito de Don Julián y el único al que le puso nombre. Según se cuenta, Agustinita fue hallada un 28 de agosto, día de San Agustín. Quizá por ello se dice que es capaz de cumplir los deseos de todo aquel que se lo pida. ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar esta siniestra isla? Pues bueno amigos, esperamos que les haya gustado este recorrido, que los anime a venir para acá a conocer las leyendas que tiene Xochimilco para ustedes y que vivan esta experiencia. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si vendrían, si se animarían a pasar la noche aquí y qué les pareció. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.